A través de la plataforma Zoom, los directores de las seis unidades organizativas que conforman la Vicerrectoría, liderada por el Dr. Ernesto Galvis Lista, compartieron de manera pública y abierta con los asistentes los aspectos más relevantes logrados en el área de investigación en el primer semestre de 2020. Este informe de gestión lo hemos preparado con todo el equipo de apoyo desde las unidades, ya lo visionaba Felipe el presentador, que es que conforman la Vicerrectoría, la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad en este momento tiene formalmente seis unidades que la componen, seis unidades organizativas. En cumplimiento con la socialización pública sobre los avances de la ejecución de los recursos y los resultados de las actividades de investigación, desarrollo experimental, innovación y emprendimiento, la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad del Magdalena realizó la entrega de su cuarto informe de gestión enmarcado en el Plan de Gobierno 2016-2020 por una universidad más incluyente e innovadora. Les agradezco, como lo he hecho en otros espacios, a los demás integrantes del Consejo Exterior que escucharon todas esas voces de los investigadores en donde se planteaba la necesidad de mantener el presupuesto intacto de conciencias, una evidencia de la importancia que tiene las actividades de ciencia y tecnología en este momento para la universidad. Como novedad en este proceso, se destaca por primera vez la participación del Centro de Colecciones Científicas y el Centro de Genética y Biología Molecular de la institución. Este último, creado en el mes de mayo, con el que a través de su laboratorio se vienen haciendo diagnósticos de pruebas COVID-19. Entonces, el objetivo de la creación del Centro de Genética y Biología Molecular es desarrollar investigación, prestar servicios tecnológicos, también actividades de educación en el área relacionada con Genética y Biología Molecular, principalmente con la idea de responder a problemáticas en diferentes sectores, como el sector de la salud humana.